Muy estimados amigos, Salve María. Les saluda el padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Un día, un niño de ocho años le dijo a su madre de esta manera. Madre, tú me dices siempre que Dios es muy bueno y lo cierto es que al final nunca me ha regalado nada. La mamá respondió, pero ¿cómo? ¿No es entonces por acaso que Dios hace nacer el sol, hace madurar los frutos, hace aparecer las flores y producir la multitud de cosas tan bellas que nos rodean? ¿No es Él quien te ha regalado una madre como yo? Ahí el niño entendió y abrazando a su madre exclamó, aun cuando no me hubiese regalado otra cosa que a ti, ahora comprendo que Dios es muy bueno. Miren esta respuesta de esta madre, inspirada, y miren cómo el niño se dio cuenta del error en que estaba. Hay un dicho que dice que uno valora las cosas solo cuando las pierde. Valoremos entonces lo que Dios nos ha dado. A veces nos quejamos de que falta esto, falta aquello, que no tengo, no sé, el último celular, que no tengo la última computadora, que no tengo el último automóvil, la última moto, en fin. Nos quejamos de tonteras, de cosas que son insustanciales, que son vanas, son vanidades. Debemos valorar lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado un pan, nos ha dado un techo, nos ha dado la vida. ¿Cuántas cosas debemos agradecerle a Dios? ¿Cuántas maravillas Dios nos ha dado? Y solo las valoramos cuando las perdemos. Pidámosle a la Santísima Virgen que nos haga abrir los ojos como este niño abrió sus ojos ante el consejo de esta madre, ante estas palabras maternales. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María.